¿Has pasado horas enfrentándote a enemigos despiadados en Borderlands? Si es así, entonces seguro que conoces al malvado y carismático Jack el Guapo. Pero, ¿sabías que hay algunos hechos ocultos sobre este villano que quizá no conocías? Prepárate para descubrirlos en este vídeo lleno de humor y datos interesantes. Estos son 10 hechos sorprendentes que no sabías sobre Jack el Guapo. Número 10 ¿Sabías que Jack el Guapo es un maestro del espionaje? Pues sí, este líder corporativo orwelliano sabe todo lo que ocurre en Pandora, gracias a la estación espacial Helios. Esta enorme base lunar en forma de H, similar a la estrella de la muerte, orbita alrededor de la luna de Pandora. Jack utiliza la tecnología Echo para controlar a su corporación Hiperión y lanzar ataques tanto desde el espacio como en el suelo. Así que la próxima vez que te preguntes cómo Jack parece saber todo sobre tus movimientos, recuerda que tiene ojos y oídos en todas partes. Número 9 Ay, 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 ¿pensabas que Jack solo era un mentiroso ocasional? Pues no, amigo. Este villano astuto y conspirador ha construido su imperio corporativo y militar sobre una montaña de mentiras. Se esconde tras una máscara y asesina al anterior CEO de Hiperión para tomar el control. Pero eso no es todo. También usa a su propia hija como una especie de batería humana alimentada por Heridium. Y esas razones que dio sobre restringir el poder de Ángel por lo que hizo a su madre son puras patrañas. Jack es un maestro de la manipulación y el engaño. Número 8 Esos ojitos de Jack son de otro planeta. Además de su apariencia única con su máscara y traje corporativo, Jack tiene heterocromía. Sí, eso significa que sus ojos tienen diferentes colores. Puedes verlo sin su máscara y es una característica inteligente que los diseñadores decidieron incluir. No solo resalta su lado villano, sino que también representa su naturaleza dual, de bromista encantador y psicópata violento. Un toque de estilo para un villano tan carismático. Número 7 Aquí viene un dato impactante. Jack utiliza el poder de su propia hija, Ángel, para sus planes siniestros. Resulta que Ángel es una de las seis sirenas en Pandora y su poder es esencial para Jack. Ella puede hackear dispositivos y manipular el tiempo. Imagina tener una hija con esos poderes. Aunque claro, Ángel no tiene mucho que decir al respecto. Padre la utiliza sin piedad para abrir la cámara y liberar al guerrero. Número 6 ¿Sabías que Jack el Guapo tiene un doble espiritual en el mundo de los videojuegos? Sí, su contraparte se llama Yuki Terumi, que aparece en la serie japonesa de lucha, Black Blue. Este villano comparte muchos rasgos extravagantes con Jack, como su arrogancia, su lengua afilada y su habilidad para molestar a sus enemigos. Aunque no sabemos si Jack se inspiró en Terumi, seguro que tienen algunas características sádicas en común. Dos villanos despiadados, pero cada uno con su propio estilo. Número 5 ¿Te has fijado en el estilo único de Jack el Guapo? Su atuendo deja una impresión duradera. El amarillo es su color favorito. Y debajo de su chaqueta de traje lleva una camisa amarilla de Hyperion. Sus vaqueros y sus zapatos también tienen rayas amarillas. Pero su estilo no es solo para verse bien, sino también para defenderse. Jack lleva consigo una funda de pistola al estilo del Viejo Oeste. Y dos pequeñas pistolas láser en sus muñecas. Por si acaso, sus estrangulaciones habituales no son suficientes para dominar a sus enemigos. Número 4 Aquí hay una revelación impactante. Jack el Guapo no es tan guapo como su nombre lo sugiere. En realidad, su verdadero nombre es John. Entonces, ¿por qué lo llaman Jack? Resulta que fue una especie de marcador de posición que se hizo popular y quedó así. Además, el nombre tiene un significado interesante. John significa Dios es misericordioso. Mientras que Jack significa La gracia misericordia del Señor. Así que, de alguna manera, su nombre encaja con su naturaleza retorcida. Número 3 ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jack utiliza esa máscara espeluznante? Bueno, resulta que esconde una cicatriz que obtuvo en un encuentro anterior en Borderlands de Presequel. La cicatriz es un recordatorio constante de una gran derrota de Jack. Pero la máscara también se ha convertido en un símbolo distintivo de su personaje. Es como si quisiera ocultar su verdadero rostro y mostrar al mundo su versión más poderosa y amenazante. Número 2 Ahora viene algo divertido. Al principio de Borderlands 2, Jack menciona que tiene un caballo. Pero no es cualquier tipo de caballo. Es un pony de diamante. Este peculiar animal, llamado Semental del Culo, es la joya de la colección de Jack. Aunque al principio creemos que es solo una estatua o una exageración, más tarde descubrimos que Semental del Culo es un caballo real hecho de diamante. Incluso podemos alimentarlo con Eridium para obtener armas raras. Así que sí, podemos decir que el dinero lo puede comprar absolutamente todo. Número 1 ¿Sabías que parte de la inspiración para el personaje de Jack el Guapo vino de Nathan Fillion? Así es, los escritores de Gearbox se inspiraron en el carismático protagonista de Firefly. Su comportamiento ingenioso y sus historias extravagantes captaron la atención de los desarrolladores durante una entrevista con Jimmy Kimmel. Aunque Jack es mucho más retorcido y malvado que el personaje de Fillion, comparte rasgos encantadores y una actitud sarcástica. Es una conexión sorprendente que seguro que te hará ver a Jack con otros ojos. Y ahí lo tienes, 10 hechos fascinantes sobre Jack el Guapo que tal vez no conocías. Este villano carismático ha dejado una marca indeleble en la historia de los videojuegos. Ahora, cuando juegues a algún título de Borderlands, si veas representado a este fantástico villano, seguramente lo veas con otros ojos. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo con mucho más. No te olvides visitar la web, dejar un like y suscribirte si no lo estás. Nos vemos muy pronto. Espero que te cuides, pases buen verano y hasta la próxima.